A finales de 1990, en una carretera en Oklahoma, se encontró el cuerpo de una joven atropellada. No se sabía quién era, y a los pocos días murió sin que se hubiera revelado todavía su identidad. Así salió a la luz que esta chica había sido secuestrada desde niña por un hombre que se hizo pasar primero por su padre, luego por su esposo, después la obligó a prostituirse, abusó de ella, por supuesto, en fin, una vida llena de tragedia y de misterio, porque en el fondo no sabía ni siquiera quién era. Esta historia tan trágica dio origen a la serie de Netflix que se acaba de estrenar, que se llama La Chica de la Foto. Vamos a conocerla. La historia de Sharon Marshall, o mejor dicho, Tonya Hughes, y cuya verdadera identidad era Suzanne Marie Cevakis, es aterradora. Ella no sabía que su nombre no era su nombre, y que el hombre que la crió no era su padre, mucho menos que la había secuestrado. Cuando fue asesinada, tenía solo 20 años y fue atropellada por Franklin Floyd, el hombre que la vio crecer, la violó, la hizo trabajar como prostituta, y mató. Franklin Floyd estuvo fugado durante casi dos décadas. Su historia se relata en el documental La Niña de la Foto, de Netflix. Todo empieza con su muerte en abril de 1990. Sharon había sido atropellada por un vehículo y abandonada en la carretera. Aún con vida, fue llevada a un hospital y cinco días después fallece. Un día después de su muerte, Claren Hughes pide su cuerpo y la identifica como Tonya Hughes, su esposa, madre de su pequeño de dos años, y bailarina de un club nocturno de la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos. Luego que los peritos analizaron el cuerpo de Sharon o Tonya, se dieron con la sorpresa que los golpes y moretones no coincidían con un atropello. Había habido violencia previa. Cuando las autoridades trataron de contactar con otros familiares, se dieron con la sorpresa que Tonya Hughes había fallecido de bebé, con solo 18 meses de vida. Esto desconcertó a los investigadores. Descubrimos que le cambiaron de nombre. Él la obligaba a trabajar en clubes de striptease. Hay una gran incógnita. ¿Qué le pasó a Sharon Marshall? En la agenda del teléfono de Sharon o Tonya, encontraron el contacto de una amiga que trabajó con ella como bailarina. Su nombre, Karen Parsley. Quien les reveló que ella estaba dominada por un hombre que la maltrataba. Había sacado un seguro de vida a su nombre, y era el padre de su hijo, Michael. El despiadado sujeto era Claren Hughes. Bajo esas sospechas, las autoridades enviaron a Michael a vivir a un hogar de tránsito. Pero, Merle y Ernest Bean lo acogieron. Le decíamos a Michael que tenía que ir a ver a su papá. Pero se metía debajo del piano y decía, Ese hombre es malo. Ese hombre es malo. Muy malo. Los Beans se encariñaron con el pequeño Michael Hughes de dos años. En 1994 pidieron a la justicia adoptarlo. Pero Claren se opuso aduciendo que sus protectores lo maltrataba. El Departamento de Servicios Sociales de los Estados Unidos ordenó un examen de ADN al menor. Y el resultado era contundente. Claren Hughes no era el padre de Michael, y perdió todos los derechos sobre el menor. En septiembre de 1994, cuando el pequeño estaba en el colegio, Claren Hughes de 51 años ingresó con un arma y secuestró al menor. Fue entonces que el FBI se encargó del caso y descubrieron que Clarence había tratado de cobrar el seguro de Tonya, su esposa. Pero lo hizo bajo el nombre de Franklin Delano Floyd. Estás actuando como si me hubiera llevado a un niño desconocido y me hubiera marchado con él. Ahí es donde te equivocas. ¿Por qué no nos dices dónde está Michael? No es de su incumbencia dónde está. Tengo derecho a amarlo, apreciarlo, porque no es tuyo. Fue entonces que el FBI publicó la foto de Sharon o Tonya en la televisión. Una compañera de estudios de la joven se contactó con ellos. Quería ir a Georgia Tech y ser ingeniera aeroespacial. Recuerdo la llamada. Dijo que estaba embarazada y que su padre no la dejaría graduarse. La amiga le contó al FBI que Sharon tenía un padre muy controlador y violento. Cuando le mostraron la fotografía del profe o Franklin Floyd, les dijo que era el padre de Sharon y lo identificó como Warren Marshall. Les dijo que Sharon abandonó la escuela luego de contarle que estaba embarazada de su novio. Otra amiga relató que vio como Warren, supuesto padre, la violaba. Pero, ¿cómo secuestró a Franklin Floyd a Sharon? En 1974, este sujeto conoció a Sandy Chidman. Una madre con cuatro hijos, bajo el nombre falso de Brandon Williams. Un mes después, se casaron. Al poco tiempo, Sandy fue condenada a un mes de prisión por entregar cheques sin fondo. Y cuando salió en libertad, no encontró nada en casa. Ni a su flamante esposo, ni hijos. En 1988, Floyd se mudó a Tampa, Florida con Sharon a quien presentaba como su hija. Y que acababa de tener a su hijo Michael. En 1989, quedó de nuevo embarazada, esta vez de Floyd. Pero al nacer, entregó a su hija, bautizada como Megan, a unos padres adoptivos. Tras ello, viajaron a Nueva Orleans, donde Franklin la obligó a casarse con él bajo el apellido de Hughes. Y finalmente, se mudaron a Tuzla, Oklahoma, donde la obligó a prostituirse. Esa joven bellísima estaba atrapada en el mal. Y había sido olvidada. Se dieron cuenta de quién acababan de enterrar, no era Tonja Hutz. Así que ahora, ellos se preguntaban. ¿Qué pasó? ¿Y quién diablos era ella? El FBI estaba desconcertado. Sharon Otonia estaba muerta y su hijo Michael estaba desaparecido. Las pruebas del secuestro fueron tan grandes que un jurado sentenció a Franklin Floyd a 52 años de cárcel. Al poco tiempo, el FBI descubrió unas fotografías encontradas en un vehículo de Floyd. En ellas se mostraba una bailarina italiana desaparecida de nombre Cheryl Comenzo, atada y golpeada. Su cuerpo fue encontrado en 1995 y Floyd sentenciado a pena de muerte. Entre esas fotografías, había una foto de Sharon, de niña y muy pequeña. En 2002, un amigo me envió una foto. En ella salía una niña con su padre. Al fijarte en la foto y en la niña, veías que algo no encajaba. La única persona que conocía su identidad era su padre. Recién en 2014, se descubrió quién era Sharon Marshall o Tonya Hughes. Hicieron un examen de ADN a sus restos y los compararon con los de Sandy Chitman, quien era su madre. Esto terminó por confirmar su verdadera identidad, Susan Marie Cevakis. Ese mismo año, Floyd reveló al FBI que mató de dos tiros al pequeño Michael. Hoy, este asesino en serie tiene 79 años y sigue esperando la ejecución de su pena capital. Altyazı M.G. Altyazı M.K. Altyazı M.K.